Pero si me han preguntado como yo hago mi proceso de revelación de mis fotos de rollo, de film Que les voy a estar demostrando el proceso que necesitan y entre otras cositas que me van a ver sacar por techo Si les interesa ver más contenido sobre lo mismo, denle en like, suscríbanse en el canal Para que me vean palidiar al frente de la cámara, bien chévere Hay unas cosas que necesitas para comenzar este proceso de revelar fotos Se va a requerir una pequeña inversión Pero lo único bueno que vas a poder ver con mierda serían tus fotos que vas a sacar Claro, para los gustos de los colores So, empezando con que necesitas para comenzar a revelar tu foto En cuestión de los productos les quiero dejar saber que todos son affiliate links Lo que está en la descripción Que van a estar ayudando con el futuro de este struggle que tengo ahora mismo Gracias Primero, lo que necesitan serían unos rollos o films Y estén pendientes que tengan C41 Que lo, no sé si lo ven ahí ¿Qué? Les digo esto para que no hagan como yo y pierdan un tiempo y dinero Si no tienes un cuarto oscuro, lo mejor que pudieras tener Sería un changing bag Y esto te permite poner los rollos en el próximo producto que es un Patterson Tank Con que vas a hacer el development sería con un kit En mi caso estoy usando Arista C41 ¿Vieron por qué le mencioné C41? Este kit es en polvo Fácil de mezclar con sus instrucciones Que debes seguir exactamente como están Y en donde guardar los químicos Vas a estar utilizando preferiblemente unas botellas que sean completamente negras o oscuras Que sean de forma de cordión para que así le saques el oxígeno Y por alguna razón dura más el químico Lo próximo no es necesario Claro, si no quieres hacer esto frecuentemente No es necesario pero si facilita mucho el proceso de development y de mezclar los químicos Sería un Temperature Control System O TCS O Sistema de Control de Temperatura Y esto ayuda a que el agua se mantenga en una misma temperatura Y así no tengas ningún tipo de problema Y otros materiales que vas a necesitar Agua destilada Tijeras Un cajón en donde puedas echar el agua Un Funnel Cup Como si estuvieras cambiando el aceite del carro Pero no uses ese Coño Y por último en donde puedes y no puedes bajar Uno, dos, tres santos Sería con el Film Retriever Y eso les voy a estar diciendo el por qué Ya mismo Es con el Film Retriever Para sacar el rollo del cartridge El Film Retriever Esta es la marca Y recuerden todo está en la descripción Nada, aquí Este Film Retriever está compuesto de tres slides El mismo material del film Que nos permite sacar el rollo Como ya dije Del cartridge Focus Up Primero Vamos a echar todos los slides adentro del cartridge Así Ya que todo está aquí Si al principio Le hace fuerza No El primer slide No lo empujen Porque así dañan su foto Una vez le está haciendo fuerza Como aquí Ya yo No me está dejando entrarlo Lo echo para atrás Y aquí Vamos a estar dándole vueltas Si eso pasa Le van a estar dando vueltas A esto Hasta que escuche un clic Voy a tratar de ponerlo en el micrófono Para que lo puedan apreciar Ahí Creo que ese fue el clic Cuando pase eso El primer slide Va Completamente Y nuevamente Cuando esté El slide dentro Volvemos a escuchar Un segundo clic Una vez Ya esto está aquí Ahí está No se escuchó bastante Ya está el segundo clic Después de ese segundo clic El próximo slide Completamente Ya cuando estén aquí Perfecto Van a aguantar todo firme Acá Y Aguantan los dos slides A la misma vez Y Rápidamente Hacia el otro lado Para sacar el film Y Se supone que Fuck yes Y se supone Que esto pase Pero la primera vez No va a pasar Créanme Y el cero Primero que nada Pongan El agua a calentar Y no No tiene que ser Agua destilada Puede ser agua De tu ducha No importa Ya que Pues se toma un poquito Tiempo en calentar Y llegar a la temperatura Necesaria Y claro En Puerto Rico En 10 minutos Ya eso está En cuestión de Cómo mezclar Los químicos Solamente siguen Las instrucciones Y la cantidad De agua necesaria Volviendo El patting tank Esto va a tener disponible Lo que se llaman Los reels No de Instagram Actual reels Y claro Lo que va a hacer El patting tank Es que te permite Abrir Pues abrir la tapa Sin exponer Los rollos A la luz Y claro Aquí va a estar Todo Tu 90% Del trabajo Pero claro Para hacer eso Hay que sacar El rollo Ya que está Completamente Inside Vas a tener El changing bag Y aquí vamos a poner Lo que son Los rollos Las tijeras El tanque Y los reels En mi caso Vi que es más cómodo Meterme al baño Y apagar las luces Y hacerlo así Ya que tengo Pues más movilidad Pero Se le va a estar dando Una Le voy a estar presentando Una demostración Para que vean Lo que voy a estar haciendo De noche A oscuras Completamente Una vez ya Tengamos esto Estamos ready Para empezar Con los químicos Primero Un minuto Al baño Y enjuagamos Los rollos Con agua Temperatura Si quieres hacerlo Con agua caliente Destilada Con el agua Destilada caliente O el agua caliente Destilada Se joda No puedes hacerlo No es necesario Solo enjuagalo Por un minuto Y volvemos Acá atrás Empezamos con el developer Ya que Hace que la imagen Se Pues aparezca En el rollo Sería Unos 30 Oh my god Para la primera vez Sería unos Tres minutos y medio Claro Yo le voy a estar dando Un poco de tiempo Ya que he usado El químico Varias veces Una vez Empieces a echar El químico En el tanque Pongo un timer Y así Vamos a seguir Este patrón Que serían Esos Tres minutos y medio Vamos a agitar El tanque Cada Cuatro veces Cada 30 segundos Y esto lo hacen Hasta que se acaben Los tres minutos y medio Yo lo hago De una manera Más sencilla Porque Que me cansa No me gusta Ya hacer eso De la manera Que yo lo estoy Haciendo actualmente Es con Algo que trae En el mismo Patterson Tank Y esto Vas a hacer Lo mismo Solamente Que vas a estar Girándolo Que lo va a estar Demostrando eso Como Como es Luego de los tres minutos y medio Vas a coger tu funnel Y vas a coger el pote Designado para el developer Y lo devuelves Ya les dije Esto es reusable Que lo pueden usar Bastantes veces Dura dentro de tres meses Si acaso No sé la matemática ahí Luego sería el blickster Que esto va a estar parando El proceso del developer Para su primera vez Esto va a ser unos seis minutos Y el mismo proceso Como el developer Cada 30 segundos Lo agita cuatro veces Por ese tiempo Y claro Echa nuevamente los químicos Recuerden de limpiar el funnel Antes de Echar Bueno Echarlo Nuevamente a la botella Para que así No se contaminen los químicos Y se dañen Con más rapidez Y por último Luego del blickster Vamos a enjuagar Los rollos Cinco minutos Y claro Ya en este proceso Puedes abrir la tapa Ya La luz no le va a afectar A los rollos O ya estamos seteados Y los pones a atender Ya con eso Terminamos Ahora espera Delen Máximo dos horas Ya que estén bien secas En un lugar que no sea Que no tenga mucho polvo Porque así le va a caer Y cuando las quieran escanear Pues se va a ver Se va a notar Y sí Muchas gracias por ver el video En verdad Espero que te guste Si te interesa saber Cómo yo escaneo mi foto Por aquí arriba O al último del video Se va a ver un El video De cómo El proceso Mi proceso De escanear la foto Nada Peace out Wow Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.